Una empresa que vuelve a la vida plásticos reciclados, un proyecto para dar a conocer las aves de yumbo y una propuesta pedagógica alrededor del cambio climático, entre otras, son las experiencias que este año se llevaron el reconocimiento al Conde Oro de la CBC. Así fue la ceremonia de entrega. Aún en la pandemia hay personas y organizaciones que trabajan para mantener y proteger nuestros recursos naturales. Por ello, la CBC, a través del Premio Alcón de Oro, cada año destaca las iniciativas ambientales más importantes en cinco categorías. Ellas son sector público, empresarial, comunitario, investigación y periodismo ambiental. Recibimos más de 100 iniciativas. Fue un trabajo muy duro seleccionar los mejores porque las iniciativas son maravillosas, con mucha innovación. Se ve el esfuerzo de los vallecaucanos por demostrar todo lo que hacen para la protección de nuestros recursos naturales y el desarrollo sostenible. En la categoría empresarial, la galardonada fue la Industria Ecológica Nacional Indúecón SAS, con la iniciativa Transformación de Materiales para la Fabricación de Productos de Madera Plástica. Para nosotros es un reconocimiento al esfuerzo, como emprendedores, como empresa y también a todo ese proceso educativo que nosotros hacemos en la comunidad, para darle educación a la gente de cómo reciclar, qué materiales son los que se aprovechan, qué no, y basados en qué debe venir su consumo. En la categoría sector público, el reconocimiento fue para la institución educativa Jorge Isaacs de la vereda El Placer, con Acción Pedagógica, Transformación Ambiental Ligado al Cambio Climático. Reconoce nuestro proceso de educación ambiental institucional, que eso es algo muy valioso para nosotros, para continuar con nuestros estudiantes, que son esos futuros defensores de la naturaleza. En la categoría de investigación, la distinción la obtuvo IQA Soluciones Ambientales SAS, con el proyecto Green Drive World. Esto es un aliciente, es una luz que se nos enciende, dándonos un buen camino por el cual vamos. En la categoría comunitaria, la ganadora fue la asociación La Siete Incluyente, Generando Futuro, con su proyecto Generando Futuro en la Comuna Siete de Cartago. Nos llena de demasiada alegría, estamos prácticamente eufóricos porque no esperábamos un reconocimiento de esta magnitud, mucho menos por hacer las cosas que obviamente le hacemos con el mayor amor posible. Realmente sentimos el llamado ambiental, pero siempre es bueno, digamos, que reconozcan departamentalmente todo este tipo de labores. Realmente nos llena de mucha satisfacción saber que existen entidades como ustedes. En la categoría de periodismo ambiental, la estatuilla El Conde Oro fue para Mauricio Medina González, con el trabajo Los otros yumbeños, guía digital de aves. Es un reconocimiento bastante, que le trae bastante alegría a uno. Es chévere recibir esto porque da cuenta de lo que la gente piensa, de lo que uno hace. Y es interesante y es chévere saber que a la gente le gusta y se reconoce el trabajo que se ha llegado a tener con el tema de las aves en el municipio de Yumbo. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 5 y 30 de la tarde en el informativo de la CBC. También pueden seguirnos en modoverderadio.com, en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.